hola a todos fanáticos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de video reacciones mi nombre es aj aj james aj reacciona todo eso bla 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 etc 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 hoy voy a reaccionar un vídeo que por supuesto una de mis suscriptores me ha recomendado mucho y la verdad si estoy muy de acuerdo que quiero darles mi opinión y mi reflexión porque esto es para mí es uno de mis vídeos favoritos de todos creado por nuestro querido lord roxan y el top se llama top las siete mejores consolas en la historia de los videojuegos esto será épico si ustedes si ustedes han tenido ustedes todavía tienen estas consolas de videojuegos ustedes en verdad si saben de videojuegos si saben lo que es lo mejor lo chingón lo fabuloso lo excelente lo perfecto afortunadamente yo si lo voy a confesarles yo soy un gamer me encantan los videojuegos yo tengo bueno casi la mitad de los de los consolas de videojuegos que existe y afortunadamente también tengo las de las manillas pues tengo puedo nombrar los todos los que yo tengo pero voy a decirles cuál de estos consolas hay en este tabu voy a decirles cuál de estos consolas yo los tengo y ya imagino que ustedes también así que prepárense esto va a ser histórico y vamos a aprender algo cuáles son de las mejores consolas que existe comencemos hace tiempo hicimos un repaso de las peores consolas de la historia y vimos cosas increíbles pero no todo lo sorprendente tiene que ser malo de hecho lo más impresionante es usualmente bueno y por ello aquí y ahora le toca el turno a la otra cara de la moneda y el desafío es dificilísimo elegir las siete mejores consolas de sobremesa de la historia no es una labor en lo absoluto sencilla pero aquí va esto no sólo va para los más jóvenes de la audiencia sino además para los gamers veteranos pues este top habla para todos estas son las siete mejores consolas en la historia de los videojuegos según Dross número 7 la máquina que nos abre las puertas el super nintendo fue una de las dos que originó lo que hasta ahora ha sido la guerra más épica de consolas de la genesis creíste que ese mérito lo tenía sony con su playstation y microsoft con la xbox no viste nada durante aquellos años la guerra encarnizada que libró la sega génesis de 16 bits contra la super nintendo también de 16 bits fue absolutamente legendaria tanto así que sega y nintendo se atacaban mutuamente sin pelos en la lengua por medio de publicidades en todos los medios no eran las sutilezas que ves hoy en los viejos tiempos se daban hasta por el cielo de la boca y ambas compañías se mencionaban por nombre sin reparo alguno la sega génesis conocida en muchos lugares del mundo como mega drive tuvo juegos formidables varios de ellos fueron los mejores plataformeros de la historia y vuelve a decir a pesar de que la super nintendo era una consola más potente en más de un sentido que el hecho es que la sega génesis desde su imagen hasta su catálogo de juegos pasando incluso por su propia aura tenía un estilo muy propio y hablaba para una juventud diferente a la que apuntaba nintendo una de las mejores consolas de la historia número 7 estoy totalmente de acuerdo sega génesis vaya que juegazos que juegos nos han dado nos han regalado no están como una bendición yo tuve la oportunidad de jugar este sony vegas no de este sega génesis sony vegas que me está pasando sega génesis yo yo tengo un primo que tiene su propia consola de sega génesis y hasta el día de hoy él lo tiene todavía yo no lo tengo es lo triste pero tengo los emuladores y tengo en todos los juegos que existen descargados los rom yo y él y mi primo hemos jugado varias veces con sonic quien no ama sonic es el mejor número 6 el aparato que queda en el puesto número 6 es la consola por excelencia y se encuentra aquí por todos los buenos momentos que vivimos quienes la llegamos a jugar y no porque sea una cita obligada la nintendo entertainment system o por su nombre cariñoso local la nintendo fue la máquina que a millones de gamers sazonados hoy día los introdujo en el mundo de los videojuegos no fue la primera ni por lejos pero sí fue el aparato que definió y estableció que los videojuegos eran un ocio maravilloso que había llegado para quedarse no en balde dove hunt era divertidísimo pero mario bros fue en su momento un título al que la gente no estaba acostumbrada los videojuegos antes de la nintendo de 8 bits eran por lo general simplísimos y una inmensa parte de ellos te llegaba a aburrir a los 15 minutos pero nintendo no sólo con mario sino con una gama de títulos increíbles lo cambió todo para muchísima gente y por ello siempre tendrá un lugar más que especial de los 8 bits es cierto yo tengo si afortunadamente si lo tengo tengo el mes tengo el nintendo tengo la cajita dura pues ahí lo tengo ahí escondido en mí pero ahí está pues pero sí y lo crean o no yo tengo yo tengo el casete de mario lo malo es que solamente tengo muy pocos es raro buscarlos es raro conseguir todos los casetes originales pero yo tengo todos los roms descargue todos los roms importantes del nes y es el mejor número 5 la consola que se halla en el quinto lugar no vendió ni por asomo tantas unidades como la anterior de hecho esta máquina nos cuenta una historia tristísima no sólo porque fue la última de una gran compañía sino porque hizo bien todo lo que sus hermanas mayores hicieron mal es la sega drinkas se estaba acabando una de las eras más increíbles en la historia de los videojuegos y sega que además venía vapuleada por una seguidilla de errores decidió sacar un aparato que hablaba para los fans usuales de la compañía pero que además tenía algo que ofrecerle al resto porque la drinkas habiendo vivido relativamente poco y habiendo vendido no mucho se queda con el quinto lugar es simple tuvo algunos de los mejores juegos de la historia juegos que aún hoy casi dos décadas después todavía tienen a una armada de gente suplicando secuelas shenmue skies of arcadia y karuga por no decir que si te gustan los juegos de pelea esta era la bestia ideal jugar soul caliber en aquella época en una drinkas era la hora una experiencia casi religiosa y por ello se merece su lugar entre las mejores consolas de la historia muchos lo avalamos número 5 yo tengo el sega drinkas en sega drinkas para mí es un tesoro valioso para mí siempre siempre que siempre voy a amar a sega genesis es triste que es el la última consola que existe creada por sega yo tengo sonic tengo sus cada borr y ya ni me acuerdo cuál más tengo pero si sega genesis era la onda y en verdad era un dios de los 90 bueno finales de los 90 número 4 la consola que mora en el cuarto puesto es un testimonio de perseverancia y la razón por la que microsoft es tan temida por sus competidores lamentablemente una de las mejores consolas de la historia se encuentra en un sándwich misterioso entre la primera xbox con la cual debutaron y que a pesar de haber tenido grandes títulos fue deslucida y la xbox one que aún lucha por sobreponerse de errores de partida pero la xbox 360 fue una máquina casi perfecta la consola ideal para el gamer hubo escándalo con muchas unidades por ciertos problemas con tres luces rojas que fueron inmediatamente atendidos por la compañía pero fuera de ello la xbox 360 era la máquina más balanceada de la séptima generación si eras un fan de los juegos en primera persona este era tu aparato pero hey pasa que si venías de la playstation 2 y te gustaban más otro tipo de juegos digamos el resto de los otros tipos de juegos la xbox 360 era también una opción excelente y por si fuera poco lograron que muchas exclusivas fueran ahora multiconsolas un dolor de cabeza para la competencia pero una carta de amor para los gamers la xbox 360 merece no sólo un lugar sino un buen lugar en el podio de las mejores máquinas número 4 yo tengo la suerte yo tengo la suerte de tener el xbox 360 versión slim la versión fat lo odio lo odio con todo el alma por las tres luces rojas yo tengo un primo que es de otro primo pues otro primo que está en los eeuu que cuando él compró el xbox 360 la blanca el fat se enojó tanto que quiso destruir este la consola pero tuve la afortunada de poderse aprender cómo hackearlo cómo arreglarlo y cómo deshacer de las tres luces rojas no sé cómo lo hizo pero lo hizo de una manera espectacular y volvimos a jugar el xbox 360 y hasta el día de hoy me yo recuerdo que él lo tiene todavía ahí en su en su habitación junto con sus otras consolas de videojuegos ya cuando pasan los años dije yo extraño conseguir yo extraño jugando al xbox 360 pero afortunadamente yo pude este conseguir el xbox 60 el slim antes de que las consolas dejaran de existir en el mundo todavía existen en amazon nada más que es bastante peligroso porque uno no se sabe si te la van a robar o te van a darte una consola que está como casi destruida pero si xbox 360 me me ha dado grandes recuerdos porque cuando yo estuve en la preparatoria si estoy seguro de que yo conseguí el halo 4 y me divertí todo el tiempo número 3 lo que nos espera en el puesto 3 es un monstruo mítico se trata de una máquina que hizo pedazos a muchas otras consolas un aparato que devastó a la competencia y se coronó como el rey indiscutido por muchos años de hecho fue el episodio más contundente y más claro en la historia de la guerra de consolas la playstation 2 no la playstation 2 lo amo lo amo con toda el alma la playstation 2 me ha dado un gran unos grandes años cuando yo estuve la primaria y la secundaria no tuvo parangón y lo anterior dicho es todo menos un misterio varios de los mejores recuerdos que muchos gamers tenemos varias de las mejores memorias que albergamos en lo que a videojuegos refiere tienen muchísimas veces como protagonista a una playstation 2 contaba con uno de los catálogos más fabulosos de la historia obras maestras que si te gustaban los videojuegos no podías dejar de jugar y en la única consola que podías hacerlo era en una playstation 2 al menos durante varios años antes de que salieran también para la competencia desde esta trilogía de grand theft auto hasta metal gear solid 2 y 3 desde final fantasy 10 hasta shadow of the colossus desde gran turismo 4 hasta god of war y lo peor es que estoy dejando por fuera muchos muchos otros ejemplos igual de buenos la playstation 2 fue una consola tan genial que es impresionante incluso que no haya quedado más alto en esta lista número 3 la playstation 2 acabó asesinó destruyó las otras competencias nada y nadie puede ganarle a la playstation 2 nunca 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 vamos a olvidar la playstation 2 ustedes también ya imagino que ustedes también han tenido o ustedes todavía tienen la playstation 2 y algún día algún día voy a darles una sorpresa voy a darles un regalo para ustedes porque haré un video especial en tributo para la playstation 2 yo tengo casi todos los juegos populares que existe de la playstation 2 y hasta los más antiguos y raros que existe número 2 era obvio encontrarse con esta gran gran consola tan alto en este top fue una de las protagonistas de cierta guerra ya mencionada en este video y también la ganadora de dicha guerra no por concepto de unidades vendidas la publicidad es una cosa la calidad del producto es otra el hecho es que aún haciendo la nostalgia a un lado como se puede negar que la super nintendo tuvo uno de los mejores catálogos en consola alguna no varios muchos de los que ampliamente son considerados los mejores juegos de video jamás habidos vinieron de la super net y no se podían jugar en ninguna otra máquina super metroid riger final fantasy 3 o más bien 6 contra 3 castelvania 4 tortugas ninja 4 megaman x y para poner la cereza sobre el pastel mario world joshis island la trilogía de donkey kong country mario kart y la leyenda de celda y lo siento por todos los maravillosos títulos que me olvido y que no hacen sino servir como testimonio para definir que esta fue simple y llanamente una de las mejores consolas que han existido número 2 voy a tener un paro cardíaco la super nintendo voy a admitirles chicos la super nintendo fue la primera consola la primera consola de videojuegos que he tenido en mi infancia siempre voy a cuidar la super nintendo porque es un valioso regalo un valioso tesoro porque mi padre fue la persona que me demostró el mundo de los videojuegos y adivinen que no creeran ustedes el primer videojuego que he jugado en toda mi vida adivinen que es les voy a decir super mario world lo escucharon bien super mario world gracias a mario pude conocer a todos no solo eso también tengo don king kong la leyenda de celda también tengo super ghost and ghouls gradius 3 super street fighter street fighter 2 hasta killer instinct mortal kombat etc etc y etc super nintendo muchísimas gracias gracias a esta consola he tenido la mejor infancia de todos número 1 todos los que sepan algo de videojuegos van a intuir muy bien quien esta aqui y hay muchas razones para ello primero veniamos de la super nintendo y de repente esto creo que fue el salto generacional mas impresionante que ha habido en verdad uno se sentía en el futuro jugando esta consola y ademas el mando recuerdo yo entonces fue absolutamente revolucionario desde el dia 0 estaba claro que la playstation era la maquina del momento la sega saturno hacía muchas cosas bien pero en la playstation se veía todo mejor si eso es muy cierto jugar battle arena toshinden y tekken 1 era indescriptible y eso apenas era el preludio de lo que fue según muchos la mejor era en la historia de los videojuegos cada quien tiene su propia opinión pero considera esto chrono cross metal gear solid final fantasy 7 8 y 9 tomb raider 2 legacy of kane gran turismo 2 tekken 2 y 3 la trilogia inicial de resident evil la trilogia inicial de silent hill castelvania symphony of the night considerado por muchos el mejor juego de esta saga y mucho muchísimo más y bastante de lo anterior nombrado solo se podía jugar en una playstation fue una época muy especial una era de oro y a pesar de que eso se le debe ah resident evil star wars worms que en buena parte extrañamos hoy día pues varios de ellos no han tenido sucesores que los igualen hay que reconocer que y no crisis 2 mortal kombat 4 chicos hagan que este video sea viral sea fabuloso hagan que este video sea sea lo genial que puedo decir he tenido la mejor infancia del mundo gracias a los videojuegos es todas las cosas de videojuegos me han dado como una rehabilitación contra lo negativo que tenía mi vida contra la depresión y todo eso las consolas de videojuegos los videojuegos me salvaron la vida sin ellos no sé qué me pasaría estaría deprimido estaría puro negativo estaría triste llorando porque no he tenido nada para mí este ha sido uno de los mejores videos que existe porque es de los videojuegos pues pero bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que ustedes les hayan disfrutado espero que ustedes les hayan gustado a mí me gustó mucho denle like a este video si en verdad les gustó convencen acá abajo que otros videos quieren que yo reaccione que les dé mi opinión les dé mi reflexión y todo eso suscríbanse a mi canal para que podamos llegar a los mil diez mil cien mil un millón de suscriptores tal vez a los diez millones de suscriptores gracias a ustedes chicos también no se les olvide que comparten con sus amigos y familiares denle favoritos y eso sería todo nos vemos bye i